Como lo dijimos, lo tenemos a Daniel Germano del otro lado de la línea, más cuarenta y ocho, clásico. Qué lindo clásico nos regalaron el anterior. Vamos, seguramente va a ser de la misma manera, ¿no? Con el mismo juego, seguramente el clásico que nos van a regalar mañana a partir de las catorce, treinta horas. Ese es el horario del partido. Dani, querido, ¿cómo te va? Bienvenido a Femesignos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, José. ¿Cómo estamos? Buen día. Bueno, ¿cómo estamos? Contento, ¿no? Porque realmente se vienen dando resultados, ahora ya están en el torneo federal, en Copa Argentina. Poco a poco se van dando pasitos como ustedes pretendían, Daniel, ¿no? Sí, en realidad sí. Hay un trabajito dormido para un lugar tan chico que no hay tanta estructura para manejarse. Cuando se dan los resultados a veces parece un poco más fácil, pero bueno, está lindo, está lindo, está bueno. Está poniendo lindo, diría un amigo. Y se lo ve que, por ejemplo, yo que voy obviamente a relatar, se ve el disfrute realmente del juego, que creo que ese es lo que más lo incentiva a ustedes, me parece, ¿no? Y en la categoría nuestra, cuando uno ya es grande, ya juega con amigos, jugás con el que te gusta jugar, renegas menos. En la otra categoría, que es la primera, y eso ya es un poquito más de responsabilidades, pero yo siempre le digo a los chicos que jugamos más 48, diviértanse, que no todo el mundo corre los 55 años a traer una pelota, ¿no? Claro, sí. Eso es lo más lindo que hay. Y lo otro, bueno, los chicos viven, es lindo también en otras categorías jugar a otro nivel, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es lo que, obviamente, porque por ejemplo, el pase de las grutas o talleres, ¿quién es el rival que van a enfrentar, Dani? Ayer vi que la estrella eliminó a Villa Lynch y Congreso eliminó a, me parece que a, Congreso a Villa Lynch y la estrella a Patagonia. O sea que queda Congreso, Villa Lynch y el ganador de nosotros en un triangular que se va a hacer en un fin de semana. Y de ahí, los dos primeros van a San Luis en noviembre. Exacto. Nosotros ya tuvimos el año pasado la suerte de ir con el más 48 de las grutas a Madrid, clasificamos, jugamos en viernes, terminamos tercero en la Copa Argentina. Tuvimos la suerte de jugarla y realmente es muy lindo. Es muy lindo porque uno se encuentra con amigos, con jugadores que ha jugado en su época, pero siempre no hay que olvidarse que hay que tomarlo como una diversión, ¿no? Más a esta edad, yo siempre lo digo, a esta edad el resultado es anecdótico, no le pego una patada a un rival para ganar un partido. Y bueno, me ganó porque hizo mejor las cosas y yo también quiero ganar más, ¿vale? Como siempre. No, es decir, cuando se compite se compite, pero se compite de otra manera, me parece, como decís vos, ¿sí? Y se nota eso y también el otro día jugaron a cancha llena, qué lindo, Dani, ¿no? Es hermoso, es hermoso, sí, sí, se pone hermoso. Y el clásico con Talleres, al margen de que en Talleres hay jugadores que jugaron nuestro, qué sé yo, el Tucubotone, Muñeco, son jugadores del pueblo, o sea, Muñeco es jugador del pueblo, Maxi Rodríguez también jugó nuestro, qué sé yo, es lindo, es lindo, es lindo. Yo si tengo que ponerme la camiseta de Talleres me la pongo sin ningún tipo de problema. Bueno, acá hay un problema en este lugar, en San Antonio de las Grutas, que hay jugadores que se ponen detrás de un escudo y no cambian por el bien del pueblo. Siempre lo hablábamos con Adrián Hernández, con Ñorca, nosotros hicimos hace un montón de años una selección en San Antonio, lo que nos costó, lo que nos costó que los chicos entendieran que era un equipo totalmente distinto, que no era Ferro, que no era Talleres, que no era La Gruta, que no era Independiente, era otro equipo. Y nos costaba, porque uno que jugaba en Talleres no quería jugar con el otro porque había jugado en Ferro. O sea, era una cosa de loco. Y yo le decía, muchachos, crezcamos porque nos estamos viniendo para abajo. O sea, lo lindo sería que en el caso de que ahora el Deportivo de La Gruta llegamos a un federal con la categoría de primera división, que el resto de los equipos, no te manden todos los jugadores, pero te digan, muchachos, ¿qué tienen a disposición mi plantel? ¿Cuál te sirve, el arquero? Llévatelo. ¿Te sirve el 9? Llévatelo. Armen algo como la gente. No hay mucha conciencia de eso. Porque en un lugar tan chico que hace seis equipos como hay, o siete, es contraproducente porque hay dos buenos jugadores por equipo. Claro. Y más ahora que se abrió... Los 11 de la Gruta son los mejores. No, está todo esparramado. Y aparte ahora que se abrió el juego... Dani, que se abrió el juego con... No ahora. No ahora, siempre pasó lo mismo. Ahora que se abrió el juego con Sierra también, yo me acuerdo cuando nosotros relatábamos y acompañábamos a Ferro en su momento, que fue el que más acompañábamos, realmente pudimos ver que se elegía jugadores, por ejemplo, que con esa traían jugadores también, ¿no? Claro, si acabamos de armar un equipo en esta zona, en cualquier categoría, podés armar unos equipos bárbaros, bárbaros. Porque hay jugadores, vos fijate, Talleres, con el MAPE 35, un poco amalgamado ese tema de tener jugadores de Ferro, Independiente, de Talleres, ahora Milton de la Gruta. O sea, están armando algo muy lindo y es lindo porque es representativo del pueblo. No lo piensan de esa manera, pero bueno, es la manera de hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Dani, la invitación para mañana, ¿sí? La invitación para mañana para poder compartir el fútbol en vivo, a través de la radio, nosotros, a través de la aplicación signosradio.com.ar, ¿sí? Y también, obviamente, esta linda invitación para que la gente se acerque a la cancha del Náutico, 14.30 es el partido de Más 48 por un lugar en Copa Argentina. Bueno, realmente agradecerte a vos que estés con nosotros, con la difusión de todo esto. Es lindo, es muy lindo, les puedo asegurar que yo a mi edad, que tengo 60 años, debo ser uno de los más viejos de la categoría. Correr atrás de una pelota y con amigos, es lo más lindo que te puede pasar. Así que, esperando que la gente vaya, se divierta, el resultado, como ya te digo, es anecdótico, y cualquiera de los dos que pase, si tenemos que prestar jugadores y armar algo lindo para que el que vaya a San Luis vaya bien armado, ahí vamos a estar los dos. Yo creo que los dos equipos tienen el mismo pensamiento. Exacto. Y muchísimas gracias, Corquito, José, por estar atrás de esto. Y realmente es muy lindo lo que están haciendo. Dani, te debo el relato en las grutas, así que tenemos que coordinar el relato allá en la cancha de ustedes, en las grutas, debo ese relato todavía, ¿eh? Ya nos va a tocar, ya nos va a tocar, cuando nos toque el próximo partido que tengamos. Ahí vamos a estar. Te voy a avisar así terma. Ahí está. Después de un partido que tenemos, lo tenemos a... Tenemos una espinita con estos chicos que nos agarraron allá mal parado en Viedma a los de Congreso y los vamos a llamar para que vengan a relatar ese partido. Exacto. A que jueguen en la cancha de las grutas, ¿no? Gracias, José. Muchísimas gracias por todo y, bueno, que mañana sea un lindo partido y que lo disfrute la gente de San Antonio. Exactamente, que es lo más importante. Daniel Germano, del Deportivo de las Grutas, charlando con nosotros en la mañana de Signos FM a través del 88.5. Ya escucho el audio que tengo aquí.